La mañana de este jueves, al interior de una finca llamada Divino Niño, se hallaron restos óseos en zona rural del municipio de La Paz. En una zona boscosa en el municipio de La Paz, Cesar, encontraron restos óseos. El hallazgo se produjo en una finca de razón social Divino Niño en la citada población. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía arribaron al sitio y efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses.